Siempre tú serás la flor, Tenerife, Tenerife, porque con Tembel tú das la dicha y el amor. Tenerife, Tenerife, porque con Tembel tú das la dicha y el amor. Allí me voy con ilusión para alegrar mi vida, pues con Tembel lo lograré soñando noche y día. Tenerife, Tenerife, paraíso tropical para soñar. Tenerife, Tenerife, quien te ha visto ya no te puedo olvidar. Tenerife, Tenerife, de las islas siempre tú serás la flor. Tenerife, Tenerife, porque con Tembel tú das la dicha y el amor. Tenerife, Tenerife, porque con Tembel tú das la dicha y el amor. Tenerife, Tenerife, porque con Tembel tú das la dicha y el amor. rumbo al puerto de la cruz, y por su linda autopista, llegamos a Santa Cruz, y por su linda autopista, llegamos a Santa Cruz. En Santa Cruz visitamos la recoba popular, y un rico plazo de tollo, me invitaron a probar. Seguimos rumbo hacia el norte, como era nuestro destino, ya llegarás a Corauté, tremenda cuarta de vino. Y vamos todos alegres, viendo los lindos paisajes, que habían por la victoria, la matanza y los ausales. Y al llegar a la brotada, me pareció que era un sueño, al contemplar con mis ojos, a qué paisaje tan bello, al contemplar con mis ojos, a qué paisaje tan bello. Yo compuse esta canción, porque me sentí inspirada, de aquel lindo paraíso, te recuerda emocionada. Tenerife es lo más bello, que mis ojos han mirado, desde el puerto hasta a Coronté, del reelejo a los cristianos. Desde el puerto hasta a Coronté, del reelejo a los cristianos. Qué bonito es Tenerife, vámonos pa' allá compay, los reelejos y los cristianos, vámonos pa' allá compay, y que viva Santa Cruz, vámonos pa' allá compay. Paseando por la autopista, vámonos pa' allá compay, la matanza y los ausales, vámonos pa' allá compay, y que bellas la brotada, vámonos pa' allá compay, qué bonito es Tenerife, vámonos pa' allá compay, los reelejos y los cristianos, vámonos pa' allá compay, y que viva Santa Cruz. Vámonos pa' allá compay, paseando por la autopista, vámonos pa' allá compay, la matanza y los ausales, vámonos pa' allá compay, y que bellas la brotada, vámonos pa' allá compay. ¡Gracias! ¡Gracias!